La primera etapa, y yo hablo de dos disparos al arco buscando el gol. Una de Niño y otra situación que fue de... ...el misionero, ¿verdad? Después nada. Y, en beta vida del golpe, el impacto, en los últimos minutos de la primera etapa marca el 1-0, que esto cae como un balde de agua fría, la gente de Olimpia. No se esperaban, tengo entendido, porque Temme de Telefón fue un equipo que jugó atrás. Busca el 0-0. Ahí está Lucio Ramos. Ahí va el disparo. Travesaño, pica la pelota, parece que pasa la línea. No es así, no pasa totalmente la pelota. Y el colombiano Eugenio Samaniego marca el gol de Atlético Temme de Telefón. Observa a Lucio Ramos, le pega violento de izquierda. Travesaño, pica la pelota. Y ahí está Samaniego. Es muy difícil para un árbitro precisar si picó o no adentro. Para línea más todavía. Y para la línea, que está más lejos, todavía más difícil. De todas maneras, el árbitro no pita el gol en el primer disparo. O sea que sí, hoy estaríamos con la polémica de si fue o no fue gol. Pero felizmente, para que no tengamos polémica, ningún tipo de discusión, el segundo disparo es el tanto apertura para el equipo de Temme de Telefón. Ahora, en la complementaria, sí, Olimpia, algo mejoró. Tanto es así que a los segundos, mucho antes del minuto de la etapa complementaria, ya se sale al arco de Ibaristo Massi en el pelotazo que da en el travesaño. Creo, a mí me dio la impresión que pega incluso en la pierna del arquero de Temetalí, se salva del tanto del empate. Ya aquí Olimpia, más o menos, en los últimos 15 minutos fue el gran dominador. Presionó muchas situaciones creadas, trabajadas. Ya una defensa cansada de Temetalí en forma especial o centrales. Amarilla gana todas las pelotas por alto. Y ahí se la sirven para que Guerlain consiga el tanto de uno a uno que para mí fue merecido el uno a uno para el equipo de Olimpia. Y quizás un poquito, un poco de castigo a la equivocación que cometió el... Esto es un gol anulado, perdón. Sí, señor. Bueno, aquí la jugada es anulada. Villalbita marca el uno, pero ya está todo prohibido. Sí, señor. ¿Al de Guerlain fue un golazo? El de Guerlain, sí. El empate. Y creo que aquí se origina la jugada. Ahí saltan. No, ahí pegan el travesaño. Carlos Torres, de cabeza, en el travesaño. Eran los minutos de asedio, de presión que ejercía el equipo de Olimpia. Y Temetalí, ni el contragolpe, quemaban segundos, sin ningún tipo de obra teatral. No hubo jugadores que fingían lesiones, sino simplemente a ritmo lento. Ni intentaron consolidar el 1-0, buscando el segundo tanto. Qué bien amarilla ahí. Para el pecho, gira. Está madurando el tanto del empate para el equipo de Olimpia. Estaba escuchando en 1 de marzo la estadística. Ahí está el gol. Ahí va. Precioso el gol. Sobre pique. Sobre pique. Imposible. Lo más difícil para un Lampino. Sí, sí, sí. Le pica en el... Ahí. Y consta que llega Massi, ¿eh? Llega... Se tira bien. Ya un Massi y Robert desesperados. Sí, sí, sí. Una defensa ya superada la defensa de Temetalí. El arquero, lógicamente, que hay que estar ahí en el lugar de Massi. Él llega, pero es muy difícil, porque ya ni sabe qué es lo que tiene que hacer un arquero cuya defensa es tan, tan apremiada. Mucha displicencia en Olimpia, y pagó este pecado en la primera etapa, cuando Adriano Samaniego, 42 minutos de juego, anotó la apertura en el marcador. Esto obligó a Olimpia, del segundo tiempo se jugó con todo, cuando el jovencito Monzón, puesto un poco en imagen de este equipo de Olimpia, antes del minuto de juego, estrellaba una pelota en el travesaño. Otro tanto volvería a ser luego Carlos Torres, que había ingresado durante la disputa del segundo tiempo. Cambios oportunos, Carlos Torres por Gabriel González y Jorge Villalba por Cipriano Romero, para levantar un poquito más las acciones de ofensiva. Pero pienso que Olimpia se levantó gracias a un esfuerzo mancomunado de todos sus futbolistas. Y premio a todo esto, cuando ya parecía que no iba a lograr la paridad, estuvo en ese bonito tanto conseguido por Carlos Girland, 44 minutos de la segunda.